Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Jaime Javier Flores Ancís, soy docente de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica de Santa María. El día de hoy hemos venido para poderles hacerles alcance de un tema muy importante que justamente en estos momentos nuestra población está siendo quejada y es la ansiedad. La ansiedad es un tema bastante complicado que a veces uno de repente no se da cuenta y ya está padeciéndolo y a partir justamente de estos problemas del aislamiento, de la cuarentena, de esta crisis sanitaria, es que estos casos se están incrementando día a día. Es por eso que nosotros como institución queremos brindarles de cierta u otra manera no solamente información sobre el tema de la ansiedad sino también algunos alcances que puedan ayudarlos a ustedes a poder manejar este problema. Muy bien, sin más preámbulos vamos a ver qué es la ansiedad. Pero antes de trabajar la ansiedad tenemos que tener en cuenta algunas diferenciaciones. Primero, ¿qué es la preocupación? Porque a veces confundimos términos. Primero, la preocupación se da cuando la mente se obsesiona con pensamientos negativos. Simple. Ante una situación determinada, sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo estoy preocupado por el tema de pagar mis deudas, tengo que pagar el alquiler y no sé de dónde voy a sacar en este tiempo de cuarentena. El hecho de pensarlo, de estar así preocupado, ya me está tratando también de ayudar a manejar o tratar de ver la manera cómo poder conseguir el dinero. Eso es una preocupación. Entonces, preocupación igual pensamiento. Punto. Eso es. Vamos al siguiente. ¿Qué viene a ser estrés? El estrés realmente ya es una respuesta fisiológica ante una situación de amenaza. Entonces, nuestro cuerpo empieza a experimentar cambios físicos. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Primero, estoy preocupado, no sé qué voy a hacer en nuestros tiempos de cuarentena, de aislamiento. Tengo que salir al mercado a hacerme si compras algo. Efectivamente, hago mis compras en el mercado atenderante. Y de regreso, de repente, me empiezo no solamente a pensar que quizás esté contagiado o esté con el virus encima. Entonces, empiezo a hacer todos nuestros protocolos que nosotros en casa debemos estar haciendo y limpio, desinfecto y todo. Pero a pesar de ello, todavía el pensamiento está en mi cabecita está en mi cabecita y empiezo a experimentar algunos síntomas. Ahí es cuando ya empiezo a tener estrés. Entonces, movimentalmente me hago mis análisis y en la espera de esos análisis empiezo a sentir respuestas fisiológicas, como les había mencionado. ¿Qué es sudoración? Palpitación del corazón. Un poquito estoy desesperado. ¿Eh? O de repente hasta me puede doler la cabeza. Punto. Esa respuesta fisiológica es porque estoy en una situación estresante. El doctor me dice, no tiene nada de usted, está completamente sano, puede irse a su casa. Perfecto, se acabó la situación. Y me voy a la casa y el estrés desaparece y la preocupación también. ¿Qué pasa en la ansiedad? En la ansiedad están los dos, tanto la preocupación como el estrés. Se juntan ambos y se intensifican un poco más los síntomas. Eso es ansiedad. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de ansiedad. Una ansiedad que comúnmente todos usamos y manejamos, una ansiedad leve y una ansiedad que ya se convierte en un problema. ¿Cuándo es un problema la ansiedad? Y si tiene su nombre, es un trastorno de ansiedad generalizada. Cuando los síntomas suben, vamos a describir cada uno de estos síntomas. Por ejemplo, primero, hay un nerviosismo exagerado, hay una agitación, hay tensión, sensación de qué? De peligro, de pánico. Hay también sudoración, temblores, debilidad en los músculos, cansancio, insomnio. Tenemos también a evitar las situaciones de estrés. Ya no salgo a la calle, me quedo encerrado ahí porque tengo miedo a que algo me pueda pasar. Ahora, el mismo ejemplo les voy a poner. Yo siento que sí, pues me fui a hacer mis análisis, fui a un doctor, ya me dieron los análisis y me dicen que no tengo nada. Pero a pesar de que ya me han dicho que no tengo nada, sigo sintiendo esa ansiedad. Sigo sintiendo esta sintomatología. Eso ya es un punto muy grave. Se lo llama trastorno de ansiedad generalizada. Cuando llegue a pasar esto y si en estos momentos alguien en casa, tanto ustedes como algún familiar está padeciendo de esto, por favor, lo más importante es asistir a un centro de salud, a la costa más cercana o un profesional de la salud para que les pueda ayudar. ¿Ok? Entonces hagamos eso. Si yo tengo muchos síntomas de ansiedad, de síntomas de preocupación y de estrés, entonces necesito la ayuda profesional. Pero si yo tengo solo preocupación o estoy pasando por un proceso de estrés o tengo una ansiedad más o menos leve, entonces ahí vamos a nosotros a poderlos ayudar. Mi colega en estos momentos los va a guiar, les va a dar pautas y también les va a dar técnicas que nosotros los psicólogos podemos manejarlos, les podemos enseñar para que ustedes en casa lo puedan realizar. Entonces vamos a pasar con ella y conmigo es hasta aquí. Yo les agradezco la oportunidad y invoco que puedan ustedes cuidarse para que también podamos cuidar de no todos nosotros. Quédense en casa, por favor, y hagamos caso a esta cuarentena. Sé que es difícil, pero por favor, seamos responsables. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Después de reconocer los síntomas ansiosos, hay que tratar de cambiar el estado ansioso en el que uno se encuentra. Probablemente una sola estrategia no sea suficiente para controlar la ansiedad. En el día tenemos aproximadamente de 60.000 a 70.000 pensamientos y en esta coyuntura una gran cantidad de esos pensamientos son negativos. Queremos darte algunas pautas para el manejo de la ansiedad. La estrategia número uno sería no estar sobrecargada de información. Evita la sobreestimulación de tu sistema nervioso, ya sea por las cosas que ves o las cosas que lees o por las cosas que consumes. Estamos hablando principalmente de redes sociales. Si tú estás escuchando diferentes cosas o tienes demasiado estímulo, pues eso va a empeorar tu ansiedad. Es recomendable buscar información de fuentes confiables y quitar todo foco negativo, porque a través de las redes encontramos de todo, mentiras, falsedades, pon soluciones de raíz y analiza si puedes dejar alguna aplicación que al revisarla todos los días te genera ansiedad. También hay que tener cuidado con no sobreestimular tu sistema nervioso, con estimulantes como el alcohol, la cafeína o el excesivo consumo de dulces. Todos estos estimulan tu respuesta de lucha y huida y al mantenerte en constante alerta por el miedo, te desgastan produciendo fatiga física y mental. Estrategia número dos. A través del diálogo, ver cuál de esos pensamientos que tienes, tiene un sustrato real. Siempre en una familia hay personas que son capaces de decirnos, no te preocupes, y que nos hacen notar a través del diálogo o que nos ayudan a no prestarnos al miedo, sino a reconocerlo. Racionaliza ese sentir. Es normal sentirse mal. El futuro es incierto. Esta situación nos ataca por todos los frentes. El temor a perder el empleo, el temor a no saber cómo pagar las deudas, qué va a pasar, cómo vamos a salir de esto. Y esto hace que el cerebro camine, empiece a caminar de forma diferente y nos da lo que algunos dicen la pensadora. Eso se llama los pensamientos negativos. En verdad todos tenemos pensamientos negativos. Pero si tú haces caso a tu mente, a tus pensamientos ansiosos, la ansiedad puede ganar más fuerza. En la medida de lo posible es importante no intentar esconderlos ni negar los pensamientos. No ponernos una máscara de que soy una persona muy, muy fuerte. Te invito a conectarte con tu parte más humana, tu parte vulnerable. Por lo tanto, puede ser un buen momento para ti mismo, para que reconozcas tus propios límites, que te reconozcas como un ser humano. Y es que si ahora estás sintiendo ansiedad es porque tu cuerpo está llegando a un límite. Y si estás con ansiedad, debes reconocerlo. También puede ser una buena estrategia pedir ayuda cuando lo necesites. No necesitas ser tú siempre el que apoya a los demás. Aprender a decir que no también nos puede ayudar. Hay mucha gente que da respuestas inmediatas. Si no sabemos decir no, podríamos decir ahora no puedo resolver esto. Pero más adelante hablaré contigo. Estrategia número 3. Los ejercicios junto con la meditación está comprobado que son dos de las estrategias no farmacológicas más importantes para el control del estrés y la ansiedad. Cuando nuestra mente está muy colapsada, lo que necesitas es despejarte. Y una buena manera de hacerlo es haciendo ejercicio. Pero la mayoría de las personas nos dice que les es difícil crear el hábito del ejercicio. Y empiezan, pero pronto lo abandonan. Recuerda que si puedes crear una experiencia positiva del ejercicio, comenzarás a condicionar neuroquímicamente tu mente y tu cuerpo para que funcionen mejor. Si has hecho algo tantas veces, tu cuerpo sabe cómo hacerlo. También tu mente y así vas formando un hábito. Puede ser cualquiera que sea el deporte que te agrade. El que ya te ha funcionado en algún momento de tu vida, ese es el más recomendado. Además, el ejercicio es totalmente gratis. Estrategia número 4. Cambio de pensamiento. Trata de pensar una cosa diferente al estímulo que te genera los síntomas ansiosos. En la medida de la posible, ignora la voz de la ansiedad. La ansiedad es el miedo de que algo pueda ocurrir. Si tú intentas mantener tu estructura diaria, tu rutina diaria, te vas a dar cuenta de lo que lo que parecía un dragón, ahora puede ser una lagartija. Por ejemplo, si sientes que estás ansioso, piensa que podrías intentar en la tarde cocinar algo que te agrade, o tener una charla con tus hijos, o de que en la noche vas a hacer una videollamada con tus amigos o con tus familiares. Podrías hacer también un check-in list de cosas que disfrutamos hacer, o de aquellas actividades que tenemos aplazadas que nunca teníamos tiempo antes. Eso que se te acaba de ocurrir, que sabes que te hace feliz, hazlo. Proponte hacer actividades que te hagan feliz, que te demuestren que tú tienes el control de tu vida. Estrategia número 5. Técnica de la media sonrisa. Consta en respirar tres veces por la nariz profundamente y sonreír. La inhalación debe llenar la barriga de aire. Hacemos tres respiraciones profundas y procedemos a una media sonrisa, que no es una sonrisa franca, pero sí algo que se insinua. La idea es sostener la media sonrisa, más o menos, 30 segundos. Este es un ejemplo, 1, 2, 3. Es muy importante que en momentos en que nos sintamos con mucho estrés o estemos muy cargados, aplicar técnicas de relajación y de respiración. En varios artículos, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, nos hablan de algunas aplicaciones para el celular o páginas de internet que pueden ayudarnos, como el Fertifo Count o el Fertifo Strong. Y la ventaja de los ejercicios de respiración es que tienen beneficios inmediatos. Estrategia número 6. Otra estrategia son los ejercicios de Mindfulness, que es una técnica de meditación que lo que busca es que uno esté conectado con el aquí y el ahora. El presente siempre es más fácil de soportar o de llevar con tranquilidad que el futuro. Las prácticas de Mindfulness buscan engancharte en el aquí y ahora. ¿Qué puedo hacer ahora mismo para relajar? A lo mejor es tomar una ducha caliente o hacer estiramientos, enfocarte en lo que vas a hacer hoy. Puedes también cuidarte y hacer algo que te agrade. Otra cosa es hacer una lista de cosas que podemos agradecer cada día. El dar gracias nos va a dar tranquilidad y al mismo tiempo nos va a dar esperanza, que es lo que más necesitamos en este contexto. Muchas gracias por ver este vídeo. Te mando mis mejores deseos para que te recuperes de la ansiedad si es algo con lo que estás lidiando en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!